A la puesta de la esquina viene Diego rugeando Con la luna en las púbicas y su traje agua marina va de su pego grabando Y donde más no va una maris bebé que a darse caña conreído por el ritmo rara-santa Que dice que los dulces son marinos de la noche para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta La baila, y la canta La cosa de brujería que lo encuentre todos los días por donde voy caminando Diego tiene chulería y ese punto de alegría raca para el afro-santano Y donde más no va una maris bebé que a darse caña conreído por el ritmo rara-santa Que dice que lo conoce con cariño de la noche para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta I'm looking at her grace to see if daddy's doing the right thing I'm welcome I'm welcome ¡Gracias! i am totally putting this on me daddy would win if he wasn't about to pass out